La Facultad de Ciencia es altamente compleja por sus carreras, particularmente tenemos el área de la salud o la ciencia de la salud que es altamente potente y que se caracteriza porque llega directamente al territorio, con proyectos como este, donde se adquiere equipamiento para trabajar ya los propios estudiantes en sus salas, pero también para trabajar en el territorio y darle un contexto también solidario hacia la comunidad. Estamos felices hoy porque tenemos un avance significativo en odontología, kinesiología y enfermería. Estamos muy contentos como universidad porque con el proyecto Salud Universidad de La Serena, en donde las carreras de odontología, kinesiología y enfermería se han unido para poder hacer vinculación con el medio potente para que sus estudiantes aprendan del territorio y la sociedad, pero a la vez colaboren con las necesidades de las personas más vulnerables, del territorio, de las diferentes comunes de la región, de diferentes instituciones. Hoy día tenemos la posibilidad de poder adquirir equipamientos para odontología que van a permitir ir hacia el territorio con estas sillas de odontología, con este equipamiento y lo que vamos a lograr con esto es que nos vamos a acercar desde el punto de vista como unidades académicas a que se haga una vinculación con el medio muy fuerte para que nuestros estudiantes también aprendan de lo que es la realidad regional. Estamos muy contentos, muchas gracias por la entrega de los insumos. A nosotros como estudiantes nos ayudan mucho para poder llegar a las otras poblaciones, hacer más promoción y prevención, que es el fin de SMILE y poder llegar a toda la comunidad de la región. Como departamento de odontología estamos a cargo de la vinculación con el medio y en esta ocasión tenemos el acceso a estos nuevos equipos que permitirán que nuestros estudiantes logren un mejor logro de aprendizaje y puedan practicar lo que han aprendido aquí durante su formación profesional. Es una herramienta que nos va a ayudar mucho a poder llegar aún más a la comunidad, que es lo que nosotros queremos. Nosotros como voluntariado, estas son unas herramientas que son súper importantes para nosotros lograr una correcta actividad dentro de la sociedad y poder realmente hacer un cambio. Así que va a ser de gran ayuda para poder seguir con este propósito que nosotros tenemos. Gracias. 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 Gracias.